Hola amigos, muy buenas tardes a todos, un servidor de todos ustedes, el Payaso Paletón, nuevamente tenemos un programa más de Super Domingo de Cotorreo. Hoy estamos aquí en nuestra comunidad de San Antonio, Cacalotepec, y hoy venimos aquí en el panteón, como ustedes saben, es el panteón de la Junta Auxiliar de aquí, de nuestra población, y pues ustedes saben que ahí tiene el número que fue en 1950, pero aquí viene lo bueno, aquí viene lo bueno, una pregunta para todos ustedes, ¿alguien sabe quién hizo el panteón? A ver si alguien de ustedes sabe quién hizo el panteón en aquellos años, cuando me imagino que alguien de nuestra comunidad fue el presidente, si alguien sabe, bueno de hecho ya preguntamos con algunos vecinos y nos dijeron que en qué año fue que se hizo este panteón de la Junta Auxiliar. Bueno, me comentaban algunos vecinos que en ese entonces fue el presidente Don Juan C. Cuaucle, que muchos lo conocen, mejor conocido como el señor Don Juan Marta, así le apodaban, porque su esposa se llamaba Marta, por eso le decían Don Juan Marta. Entonces en ese entonces fue presidente y él fue que gestionó este panteón. Me acaba de decir esta persona, algún vecino, que el presidente gestionó nada más este arco, fue este arco lo que gestionó él y sus regidores en ese entonces. Entonces yo le pregunté y me estaba comentando este señor vecino, voy a decir quién es el nombre, y el señor se llama Pedro Zavala, que vive aquí a la esquina, fue él el que me comentó estas pequeñas palabras, ¿no? Que me dijo que quién fue el que hizo el panteón y como les acabé de mencionar, que en ese entonces fue el presidente que fue en ese entonces, Don Juan C. Cuaucle fue el que gestionó este panteón y me estaba diciendo que toda la barda, que ahorita vamos a pasar al interior del panteón, que toda la barda lo hizo la comunidad de aquí de Cacalotepec. Entonces imagínense pues qué organización tan padre, ¿no? En ese entonces estaban unidos, ¿no? Que ahorita pues ya no se ve como antes, ¿no? Imagínense en ese entonces cómo se pusieron a trabajar para hacer este bardeado y todo para pues ya poder sepultar acá, porque antes me decían, antes de que existía este panteón, que antes lo sepultaban allá en la parroquia, allá en el atrio. Allá lo sepultaban, pero ya después cuando hicieron el panteón, pues ya todos ya empezaron pues sí a sepultarlos aquí en el panteón. Entonces como ven, pues tenemos otro programa más y ahorita vamos a pasar al interior del panteón y vamos a empezar a recorrer el panteón para que ustedes, los que no conozcan nuestra comunidad y hayan venido aquí al panteón, vamos a empezar a caminar a recorrer de este lado. Entonces vamos a empezar a recorrer de este lado, como ustedes ven, bueno, están con las medidas sanitarias para que vengan y vamos a hablar un poco de nuestras costumbres y tradiciones de nuestra comunidad. Entonces vamos a empezar a recorrer y para que ustedes conozcan el panteón aquí en nuestra comunidad, bueno, como ustedes ven, aquí hay los protocolos para todos los que vengan a las tumbas a traer flores, aquí hay gel antibacterial para que sigamos cuidándonos entre todos. Y vamos a empezar a recorrer, miren como ustedes ven, pues aquí tenemos un pequeño techado, aquí está el pequeño techado para que ustedes vean y pues la mayoría de los que vienen y fallecen y los vienen a secundar, siempre los traen acá y ustedes ven, pues aquí al interior de esta parte también ponen ofrendas porque aquí pues nuestras tradiciones y costumbres, como ustedes ven, pues aquí al interior hay una pequeña ofrenda y que lo hacemos también en nuestras casas en estas temporadas, en estas fechas, pues nuestras costumbres y tradiciones que no se pierden, ¿no? Los conservamos aún y pues como ustedes ven, vamos a empezar a recorrer el panteón. No sabemos cuántos metros son, pero sí es un poquito grandecito y vamos a empezar de este lado a recorrer y a caminar de este lado. Y si alguien sabe también en ese entonces quién fue el regidor, nos gustaría que nos mencionaran quién fue en ese entonces esos regidores que pienso que a lo mejor todavía pues viven, ¿no? Están en vida. Nos gustaría que nos dijeran quiénes fueron, cómo fue que se dividieron la barda para terminarlo, ¿no? Y bueno, pues díganos también allá en sus comunidades y también llevan flores en estos tiempos o cualquier día pueden llevar flores o no sé, ¿verdad? Es muy diferente en cada población, en cada comunidad es muy diferente nuestras costumbres y tradiciones. Vamos a empezar a hablar también un poco de lo que hacemos acá en nuestra comunidad de aquí de San Antonio Cacalotepec. Y bueno, vamos a empezar, como ustedes ven, miren, aquí tenemos algunas tumbas, ¿no? Anteriormente pues habían pocas tumbas. Es la primera vez que venimos a nuestra comunidad en este programa, la primera vez que venimos y ojalá y les guste y nos gustaría que nos comenten a ustedes allá en sus poblaciones, en sus comunidades, cómo son sus costumbres, porque luego a veces dicen que amanecen por ahí en algunas partes, ¿no? Nos gustaría que nos comenten. Y bueno, pues vamos a seguir caminando, recorriendo y como ustedes ven, todavía estas bardas, pues son de aquellos tiempos, ¿no? Que todavía no tenía mucho cemento, como en la actualidad. Hoy ya este, ya es un poquito más con unas construcciones más, digamoslo así, más reforzadas, pero ahí está lo que hizo nuestro presidente en ese entonces. Y miren, aquí están sepultadas, pues, las personas, ¿no? Como ustedes ven, aquí este, ya pusieron flores, aquí todavía no ponen, porque aquí nuestras, este, nuestras costumbres es de que aquí el 28 se habla de que vienen a dejar flores a todos los accidentados. Acá en nuestra comunidad, no sea allá en sus comunidades, vienen a dejar flores a todos los que se accidentaron, no sé, fallecieron en un accidente, es por eso que vienen aquí el 28 de octubre, vienen y les traen flores. Y más adelante, bueno, como ustedes ven, bueno, aquí este, estamos viendo aquí a una tumba, que dice una cruz, que miren, el señor José Hermenegildo Tlachi. Bueno, aprovechando este espacio, yo me gustaría, este, pues, trajimos aquí unas pequeñas, este, rositas, como muestra de cariño para nuestros fieles. Este, vamos a, a obtener una rosa y quiero comentarles algo, ¿por qué hacemos esto? Porque, como dicen, es ahora o nunca, ¿no? Entonces vamos a, les voy a platicar un poco de, de esta persona, que hace muchos años, este, yo trabajé en su casa, yo trabajé en su casa, el señor Hermenegildo Tlachi, este, gracias a esta persona, yo era niño y trabajé en su casa. Aquí en nuestra comunidad tenía una tortillería y afortunadamente, pues, mi madre me llevó allá para que yo trabajara y ganarme el pan, ¿no? Entonces, este, gracias a esta persona, en aquellos tiempos, pues, me enseñó unos buenos valores, ¿no? A trabajar, trabajar en el campo. De hecho, gracias a él, pues, este, trabajé en el campo y lo que se aprende no se olvida. Gracias a él, le debo muchas cosas. Vamos a ponerle aquí una rosita como muestra de ese afecto de nuestros fieles difuntos, el señor Hermenegildo Tlachi. Y vamos a seguir caminando. Por aquí también tenemos a una de sus hijas, que es Ana Cecilia Tlachi Coyote. Y ahí dice, nació en el año de 1959 y falleció el 11 de febrero del 2020. Es su hija de este señor, como les dije hace rato, es la hija de esta persona, del señor Hermenegildo. Entonces, también vamos a ponerle una rosita como muestra de ese pequeño afecto de nuestros fieles. Ahí lo vamos a poner. Y vamos a seguir caminando de este lado, vamos a seguir caminando de este lado. Vamos a ir al azar, para que no digan que elegimos o no. Vamos a ir al azar y, este, para ir mencionando de este lado, miren, ahora aquí ya llegamos al tope de donde termina una parte del panteón. Vamos a ir recorriendo de este lado y esperemos que ustedes nos comenten y a ver si alguien sabe quién fue en ese entonces, este, esos regidores, el presidente y cómo fue que se organizaron para hacer esta barda. Cómo fue que se organizaron en esta barda. Aquí, como ustedes ven, tenemos al señor Miguel Tlachi Pérez y el 8 de mayo de 1932, 10 de diciembre de 1995. Pero vamos a dejarle también una pequeña, este, una pequeña rosita. Como ustedes ven, una pequeña muestra de afecto hacia nuestros fieles. Ojalá y les guste, ¿no? Vamos a ir al azar para que no digan que los elegimos, los discutimos, no, nada de eso. Aquí todos son iguales, no discriminamos a nadie. Y como ven, bueno, vamos a seguir caminando de este lado. La mayoría de tumbas casi siempre los sepultan y siempre nada más los entierran y les echan tierra. ¿Por qué? Porque dicen que pasa muchos años y luego pueden volver a sepultar a otra persona más, alguien de su familia o alguien que quiera. Por lo regular casi cuidan siempre su tramo, su parte, ¿no? Y como ustedes ven, hay muchas cruces que ya no, ya no se ven quiénes son los que, los que están aquí sepultados. Pero sus familias sí saben. A veces ahorita ya nada más quitan las cruces, vuelven a traer a veces otros o les ponen bien su nombre. Y este, y por eso siguen así. Hay muchos que les ponen como acá, tenemos unas lápidas. Este, no sé si se pueda después volver a sepultar a otra persona, ¿no? Pero, este, pero así es, ¿no? Yo creo que son gustos de cada quien. Y aquí nos dice que es, este, la señora, la señora Francisca Eloatlachi. La señora Francisca Eloatlachi. Y dice que nació el 4 de octubre de 1911, en aquellos años, ¿verdad? 1911 y falleció el 4 de julio del 2009. Bueno, miren, también le vamos a dar, este, un pequeño, una pequeña rosita, la vamos a poner de este lado, como muestra de cariño a nuestros fieles, como muestra de cariño a nuestros fieles, nuestros fieles, pues que ya partieron, ya se nos adelantaron, ya se nos adelantaron. Y como ustedes ven, bueno, de este lado también, pues hay unos que son de lápidas, ¿no? Florencio Coyot, de edad 97 años, de este lado también, la señora Rafaela Atlachi, 24 de octubre de 1991, 28 de agosto del 2020 fue que partió, ¿no? Entonces, este, ahí, como ustedes ven, aquí no, aquí ya le pusieron una lápida, ya es muy diferente la, pues sí, ya no es como los de ese lado que es pura tierra, no sabemos si a través de los años puedan volver a quitarle, volver a sepultar otro, eso sí no sabemos, no tenemos ese conocimiento, pero, pero bueno, vamos a seguirles mostrando este lado, de este lado también, miren, la mayoría, la mayoría de donde están sepultados siempre es de tierra, ¿no? Este, y ahorita, como les dije, el 28 son de los accidentados acá, es lo que nos comentan nuestros vecinos, nuestra población, que el 28 son de los accidentados, por eso, como ustedes ven, ahorita no hay, este, flores, porque ahorita muchos vienen hasta el 2 de noviembre, que vienen a componer las tumbas, les traen, les traen flores de este lado, entonces, este, ustedes digan, ¿qué es mejor? nos gustaría que nos digan, ¿qué es mejor? Si así con lápidas, capillas, o nada más así de tierra, no sé, en su comunidad, como, como sea, ¿no? Y bueno, seguimos caminando de este lado, recorriendo el panteón, porque sí es un buen, de, de, de grande, ¿no? Nuestro panteón, y, este, pues seguimos de este lado caminando, seguimos de este lado caminando, aquí hay un higo, y antes de que, este, me pase yo, este, quiero decirles, que en esta tumba, bueno, en esta tumba no se ve bien, pero yo sí me acuerdo, este, quiero, este, poner un pequeño, este, este, una rosa, porque les voy a decir quién está acá, eh, aquí está mi familia, que es, este, mi padre, hace muchos años falleció, pues bien joven, como a los 29, 30 años falleció, y él está aquí, mi padre, está mi abuelo, y está uno de mis tíos por allá, entonces a mi padre, pues también le voy a, le voy a obsequiar, este, una, una rosita como muestra de cariño, para que, pues de este lado también vamos a, a obsequiar uno de este lado, que son, de mi familia, no, pero, este, lo hacemos con mucho cariño, aprovechando este programa, pues aquí está mi, 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 mi padre, mi tío, y mi, mi, uno de mis abuelos, que, que también hemos aprendido mucho de ellos, no, y vamos a seguir recorriendo de este lado, esperemos que les guste este programa, porque de este lado hay una planta, no sé, no sabemos qué planta es, pero miren, pues ya creció bastante grande, no, se ve, son como cocos, no sabría decirle, pero bueno, está, está hermosa esta planta, todavía aquí en nuestra comunidad, pues todavía, este, este, siembran, este, en algunas tumbas siembran como acá, miren, tenemos otra plantita, que lo vienen y lo siembran, bueno, todavía algunos siembran, este, arbolitos frutales, por ahí a ver si encontramos, hemos venido y a veces hay, este, algunas peras por ahí he visto, a ver si encontramos uno, miren, como aquí vamos a ver de este lado, hay un, una lápida, pero se ve que fueron de hace muchos, muchos años, vamos a recordar de este lado, miren, es muy, este, diferente, bueno, ya no tiene nombre, pero, este, es muy diferente, ah, pero miren, todavía ahí aparece el nombre de quién es, Juan, este, Cuamani, o algo así, falleció el, el, el 4 de agosto, ahí vamos a ver si se ve, miren, ahí está, ah, perdón, falleció el 14 de agosto de 1951, entonces, miren, cómo hacían esas, esas capillas muy diferentes, ¿no?, muy diferentes, vamos a, también, a ponerle un pequeño, este, como muestra de, de, de cariño, y de, de este programa vamos a ponerle aquí, este, este, un pequeño, un pequeño regalito de una flor, aquí tenemos otra capillita, miren, es muy diferente, que son de hace muchos años, es muy diferente, como en la actualidad, ya son muy diferentes de este lado, miren, ahí dice Andrés Cuamani, Andrés Joaquín Cuamani, cielo, bueno, vamos a seguir caminando de este lado, y nos gustaría que nos digan, allá en sus comunidades, cómo celebran este día de muertos, y más adelante, no se vayan, les voy a, les voy a contar un pequeño anécdota, porque en estos, en estos días, siempre se cuentan anécdotas, ¿no?, de que, pues, se aparecen los fantasmas, y cosas así, este, muchos, me imagino que la mayoría de todos nosotros, pues, nos ha pasado, ¿no?, algunos son escépticos, pero también les ha pasado algunas cosas, vamos a seguir caminando de este lado, a recorrer, y, este, para que sigamos conociendo nuestro, nuestro, nuestro panteón de aquí, de nuestra comunidad, miren, como aquí, pues, ya hicieron algo diferente, bueno, ya hicieron más o menos como una casa, es una capilla, como una casita, hay pinos, como este, este pino que ya se secó, no sabemos por qué, si ha de ser de los años, o quién sabe, pero hay otros, miren, pinos que todavía están, tan, este, pues, sí, frescos, todavía están creciendo, y a través de la lluvia, pues, así se mantienen estos, estos pinitos, ¿no?, vamos a seguir, miren, como acá, este, aquí tenemos un, un, un refresco, que todo el mundo sabe, ese refresco, como se llama, ¿no?, todos sus seres queridos, les traen flores, y ese afecto, ¿no?, que a lo mejor les gustaba, ese tipo de, de refrescos, ¿no?, vamos a seguir caminando, y miren, como acá, pues, es muy diferente también, es muy diferente, porque aquí, aquí, es algo diferente, miren, si podemos observar, de este lado hay, este, hasta agua, ¿no?, pero no sabemos cómo, cómo acomodan ahí los, 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 sus eretros, sus eretros, ¿no?, de este lado, es muy diferente, por eso yo les digo que, este, es al gusto de cada quien, de cómo sepulte, sus, sus seres, ¿no?, y es al gusto de cada quien, no sabemos cómo, si, 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 si paguen un pequeño impuesto, no sabemos, pero, nos gustaría que nos digan allá, en su comunidad, cómo le hacen, miren, aquí es algo, algo también diferente, algo diferente, miren, aquí está de piedra, aquí está de piedra, es algo muy diferente, y pues, aquí dice, Jesús dijo, con, sumando esto, Marta, no te dije si eres, verás, y la gloria de Dios, es algo muy diferente también, antes, pues, no hacían todo esto, ¿no?, antes lo hacían muy diferente, la mayoría era de, de, como les acabé de mencionar, era de pura, de pura tierra, ¿no?, este, pero ahí tenemos que, es algo diferente, ¿no?, como ustedes ven, es muy diferente y es gusto de cada quien, de cada familia, y aquí también hay, este, miren, algunas rotizas, vienen, y como no es así de, de cemento, de, de, de algo así, de mármol, entonces, pueden sembrar todavía, este, algunas plantitas, y como ustedes ven, tienen vida estas plantitas, ¿no?, entonces, vamos a, a seguir, miren, ya casi estamos llegando hasta, hasta el final, de, de, de la otra esquina, de, de nuestro, aquí, de nuestro panteón, y aquí tenemos, miren, como esta familia, pues, se ve que, aquí está toda la familia, porque dice, el señor, Adrián Cuaucle Chantes, aquí tenemos otro finado más, que se ve que es, apenas, el 11 de septiembre del 72 nació, y el 8 de julio del 20, o sea, que es reciente, es que, esto se cumplió, y vamos a seguir caminando de este lado, y no se vean porque les voy a, como les dije, les voy a contar otra pequeña anécdota, este, más adelantito, vamos a seguir caminando de este lado, porque ven, como ustedes ven, hasta allá, hasta el final está la otra parte hasta la otra parte es donde termina pero vamos a ir así recorriendo y como ustedes ven, miren como les dije ahí está el pino, ahí hay algunos árboles no sé si en sus comunidades en alguna otra parte que haya más árboles o no hay árboles no sé este por lo mientras pues seguimos caminando aquí, seguimos caminando de este lado y como ustedes ven miren, de este lado como les acabé de mencionar cuando es de tierra todavía pueden seguir componiendo arreglando sus tumbas y de que no se olvidan de sus seres aquí vamos a a obsequiar otro otro vamos a poner de este lado como muestra de nuestros seres miren como acá es como les decía cuando es de tierra lo pueden componer pero cuando ya es así de lápidas pues a veces con el tiempo a través del tiempo se llegan a a desgastar y pues yo creo que volver a a a a comprar otra nueva pero bueno como les digo aquí es al gusto de cada quien y vamos a ver de este lado miren como están arreglando de este lado ¿qué siente de venir a componer la tumba? estamos en vivo ¿cómo se llama usted? Alfredo ¿don Alfredo? ¿cuántos años tiene usted don Alfredo? 34 34 ¿y quién está aquí este sepultado aquí? mi papá ¿su papá hace cuántos años falleció? hace un año hace un año ¿y qué siente de que ya se nos adelantó? no pues todos vamos para allá todos vamos para allá me siento muy bien para venir a visitar pero no se olvida ¿verdad? eso les acababa de mencionar a nuestro público que cuando es así de tierra todavía se puede componer inclusive sembrar no sé alguna plantita y crece ¿no? cuando son de lápidas pues a veces es difícil ¿no? sí, sí bueno miren les vamos a obtener una rosita aquí la vamos a poner y me gustaría que ustedes lo pusieran a donde ustedes gusten y pues saluden ahí a la cámara porque estamos en vivo que hoy este 31 de octubre del 2021 ok, gracias nos dejamos para que sigan arreglando su tumba y aquí ya llegamos a una parte donde aquí los niños que fallecen y los sepulcan les traen juguetes y como ustedes ven pues aquí hay unos juguetitos que están bien padres que se los traen como muestra de cariño de ese afecto pues que le tuvieron ¿no? miren aquí hay algunos juguetitos inclusive si vienen más niños no los dejan que se los lleven ¿no? porque dicen que se enojan no sabemos ¿verdad? pero bueno vamos a seguir caminando recorriendo de este lado y miren aquí hay algo diferente ¿no? que ponen unos blogs es muy diferente son gustos de cada quien de cada familia y aquí también me imagino que es una familia ahí hay unas plantitas bien padres me gustó el que está de ese lado no sé ustedes nos gustaría que nos digan pues ahí dice Alejandra Navacoyo 24 de abril de 1979 y el 7 de noviembre del 19 o sea que está apenas que está apenas ¿verdad? bueno vamos a seguir caminando de este lado recorriendo mostrándoles nuestro aquí de nuestro panteón de nuestra localidad de aquí de Cacalotepec miren hasta donde termina ahorita nos vamos a ir para allá vamos a ir caminando y ya llegamos hasta el tope de este lado y si alguien sabe cómo hicieron esta barra cómo se organizaron nos gustaría que nos dijeran miren aquí también hay este algo también diferente entonces este ya le pintaron al gusto y no se ve muy bien señora María Antonia Maura Plachi Ansures le vamos a dejar aquí una un pequeño flor como muestra de de cariño bueno vamos a seguir caminando vamos a seguir de este lado y más adelantito ya les dije que me voy a contar la anécdota que me pasó hace años lo voy a contar ahorita lo he contado como dos veces nada más y ya llegamos al final de esta parte aquí hay un arbolito miren inclusive cuando vienen a poner sus flores ahorita la mayoría va a venir el 2 de noviembre la mayoría viene mucha gente y viene a poner a componer sus tumbas a poner sus flores inclusive luego hasta se sombran ahí en los arbolitos porque el calor que se siente miren aquí de este lado también como les digo donde hay juguetes es porque los niños pues ahí nos apuntaron miren aquí también tenemos a niño Miguel Navacoyo 29 de septiembre de 1983 25 de octubre del 83 aquí tiene juguetes también me imagino que les gustaba los perritos porque miren aquí hay un perrito hay una palita vamos a también a obsequiar aquí vamos a poner un pequeño una pequeña rosita con muestra de cariño no discriminamos a nadie vamos al azar vamos al azar así y aquí también otro juguete como ustedes ven ahí está otro juguete y ya llegamos al tope de este lado y aquí al final de este lado miren también hay este pues aquí hay unos magueyes miren como les dije cuando es de tierra pueden sembrar y crecen y el niño Rigoberto José Rigoberto Cánchez Cortés 8 de junio del 83 recuerdo sus papás y sus familias también es un niño porque tiene juguetes y vamos a seguir recorriendo porque ya llegamos al final de esta parte nos falta recorrer esta parte y nos gustaría que nos digan allá en sus comunidades si también a los niños les llevan juguetes o si les llevan algo diferente miren aquí también hay juguetes el niño Mauricio Cuaucle Coyo que falleció el 14 del 3 del 20 y pues miren como ustedes ven pues si es el niño que falleció y aquí pues miren le hicieron una pequeña una pequeña estructura de metal y pues aquí tienen los juguetes miren aquí tienen los juguetes sus calcetines también ah miren sus calcetines vamos a ponerle aquí una rosita como muestra de cariño de la página de la página por cortesía de la página vamos a ponerlo por acá vamos a ponerle a ver si quieren ahí está ahí está bueno vamos a seguir recorriendo de este lado y vamos a seguir caminando de este lado miren aquí pues es pura tierra pero van a seguir acomodando el 2 de inclusive vienen desde el 28 ya todos hoy vienen ahorita vienen ya como acabamos de ver algunas personas pero más adelante a veces en la tarde ya vienen más personas y vienen a poner todos y después del 2 queda todo bien arregladito la mayoría miren como aquí como les digo que si es de tierra pues este hay un pequeño arbolito no sabemos como se llaman si alguien sabe son unas pequeñas bolitas pero no los cortamos por respeto a las tumbas porque luego dicen porque luego dicen que se enojan quien sabe pero mejor los dejamos así porque son de ellos entonces vamos a seguir caminando de este lado miren aquí hay otra pequeña tumba que es de de pues de ya de muchos años también ahora ya son más actuales ya son muy diferentes y se ve que pues le gustaba este tomar esta persona porque ahí hay una botella ahí hay una botella dice que el niño Francisco Maximino Eloa Tlaxi Toxtle perdón falleció el 28 de agosto de 1979 y como ven pues esta esta lápida es muy diferente esta capillita es muy diferente y vamos a seguir recorriendo de este lado vamos a seguir recorriendo de este lado de este lado vamos a seguir recorriendo y pues ya nos vamos hacia abajo nos vamos hacia abajo ya estamos llegando al tope así como veníamos es de largo aquí es un poquito de ancho pero miren aquí también los juguetitos de antes los juguetitos de antes como ustedes ven miren ahí este está bonito son algunos toritos inclusive ahorita en nuestras ofrendas este ponen todavía este tipo de de juguetitos no son de barro son de barro pero como yo les digo por respeto los vamos a dejar ahí porque son de ellos son de ellos y es muy respetable inclusive aquí tienen hasta un un carrito de madera miren un carrito de madera tiene sus llantas ahí miren ahí está que padre ese afecto por eso como dicen hay que dar en vida no cuando ya ya se fueron y si se dio en vida pues igual también es válido miren aquí hay una una tomba diferente como les digo al gusto y miren es muy diferente lo que vemos acá y como yo les digo es este al gusto de cada quien está bonito pero yo creo que sus familias les gustó así pues también se respetan y aquí dice que el joven Lucio Omar joven Lucio Omar Cuaucle Adrián 27 de julio de 1997 18 de diciembre del 2014 a la edad de 17 años es un joven que perdió la vida entonces pues aquí se quedó y como ustedes ven hacia el interior es algo diferente como el que vimos hace rato miren es muy diferente pero como yo les digo es respetable de cada quien y se respetan entonces vamos a dejarle también una 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 rosita como nuestra de cariño hacia hacia el joven Lucio Omar se nos adelantaron bueno pues que bueno y aquí en nuestra comunidad aquí tenemos un tanque que es de agua para las personas que vengan a a traerle flores a sus fieles pues ponen botes como acá y les echan agua vienen y agarran el agua de hecho esto antes no estaba no sé tendrá unos tres años que no sé que lo hicieron porque antes no estaba entonces aquí se han preparado el agua y ustedes ven que aquí hay agua a ver si hay agua vamos a cuidar el agua porque nada más era para ver si estaba y aquí hay miren otra planta como el que vimos hacia allá como el que vimos hacia allá aquí está otra planta y como ustedes ven pues aquí todavía no hay nadie porque hay algunos que sí como por allá miren hasta allá donde vean las cruces ahí hay las personas que ya sepultaron que se nos han adelantado pero por acá se ve que todavía no bueno vamos a seguir recorriendo y antes de que nos vayamos para allá vamos a a venir de este lado aprovechando este medio vamos a pasar a dejarle a una rosa a una de mis abuelitas que también a ver si me acuerdo por dónde estaba porque luego luego la pierdo y luego ya no me acuerdo por dónde pero a una de mis abuelitas estaba por acá a ver si me acuerdo por si ah sí ya llegué ya llegué ya llegué luego esto es muy difícil aquí como ustedes ven es la señora Porfiria Vela es una de mis abuelitas por parte de mi mamá que falleció hace muchos años no se logra ver en qué año yo ya no recuerdo bien pero igual vamos a a bosequearles pues una pequeña rosita como muestra igual de cariño a nuestros fieles que se nos han adelantado ahí la dejamos vamos a seguir recorriendo por acá bueno vamos a seguir de este lado y ya vieron de este lado de este lado como les acabé de mencionar que arreglan sus tumbas miren así con a través de de todo el año que llueve y hace calor se vuelve a bajar la tierra pero en estos tiempos pues la mayoría viene y arregla como acabamos de ver el joven que ahí estaba arreglando igual miren como esta tumba ya quedó ya quedó bien igual les traen a lo mejor lo que les gustaba a ellos es muy respetable pero son nuestras tradiciones y costumbres de acá de nuestra comunidad de Cacalotepe y vamos a seguir caminando de este lado miren vamos a aprovechar para ver esta placa esta pequeña placa como ustedes ven pues también es algo diferente el señor Sabino Vela recuerdo de sus hijos Víctor Vela miren es algo muy diferente y como yo les digo allá adelante también pues ya marcaron más o menos me imagino para lo que es toda la familia entonces pues seguimos aquí mostrándoles toda nuestra comunidad de aquí de Cacalotepec recordando a nuestros fieles que se nos adelantaron de este lado como ustedes ven también hay aquí algunas otras personas arreglando las tumbas a sus fieles aquí pues ya también se nos adelantaron miren miren se nos pasaba aquí y está está bien padre aquí es una niña que falleció y aquí la sepultaron y pues miren también le traen sus trates tenemos aquí una pequeña prensita miren unos carritos y pues está padre de este lado también hay un niño igual hay un niño y pues miren aquí también le traen juguetes le traen juguetes vamos de este lado aquí miren también está bonito miren como yo les digo que cuando es de tierra pues le levantan la tierra y ahí está el nombre del señor Gregorio que ya le arreglaron su tumba también ya se ve bonito pero ya para el 2 la mayoría la mayoría está todo bien arreglado vamos a seguir recorriendo de este lado de este lado vamos a seguir recorriendo de este lado y ya llegamos de este lado miren vamos a ver como quedó ya todo buenas tardes aquí tengo el gusto Flores Jiménez Fausto Flores Jiménez Fausto algún familiar que haya fallecido su papá y su mamá su papá y su mamá que siente en estos tiempos que estamos en estas temporadas de día de muertos nuestros fieles recordamos que siente usted de venir a traerle un pequeño este pues flores pues gusto y alegría de veniros a visitar ya que nos adelantaron pero pues allá las iremos a alcanzar algún día verdad claro que sí y pues invitamos a toda la comunidad que se acuerde de sus fieles claro que sí y sus muertitos que están aquí los invitamos a que vengan ¿de dónde es usted? perdón de acá de San Antonio de acá de San Antonio hasta el Ostepec pues mire vamos a darle un pequeño obsequio a su familia lo vamos a poner de este lado andamos visitando es un programa en vivo estamos visitando a nuestro panteón dándole a conocer al que nos vea muy amable con permiso vamos a seguir caminando vamos a seguir caminando y aquí tenemos una cinta diferente miren algo diferente miren esto es de hace de hace de hace años también porque miren todavía no era de mucho cemento todavía le hicieron a su padre pero ya vieron que es muy diferente también acá entonces fue de hace me imagino de hace muchos años pero bueno vamos a seguir recorriendo bueno vamos a venir de este lado y luego nos vamos a ya recorremos hacia la orilla vamos a recorrer de este lado también y como ustedes ven miren por allá hay algunos pinitos hay algunos pinos que se conservan frescos pues aunque no lo creen aquí estamos y se conserva bien fresco de este lado y ya mero les voy a contar la anécdota así es que miren aquí como les digo que ya es gusto de cada quien como se ven los de este lado se ven padres porque porque ya no ponen ahí ya nada más ponen este algo aquí y acá miren es un ya nomás llegan y ponen ahí ya no es necesidad de que anden buscando botes o se los pongan entonces así es aquí en nuestra comunidad de Cacalotepec bueno y aquí tenemos este a la señora Juliana Coyotaco y falleció el día 28 de septiembre del 91 a la edad de 77 años se nos adelantó doña Juliana también le vamos a 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 bueno vamos a a seguir caminando de este lado y díganos en sus comunidades que es lo que hacen se desvelan ahí yo a través de algunos comentarios que me han dicho que luego en partes amanecen no sé no sé si es verdad o no es verdad pero nos gustaría que nos digan y vamos a seguir recorriendo de este lado derecho bueno vamos a seguir caminando de este lado ya llegamos por la mitad antes de que nos vayamos por allá antes de que nos vayamos por allá este les voy a decir ahorita este de cómo fue este este panteón porque nos dicen que este eran dos dueños de este panteón este eran dos dos dueños diferentes y pues lo compraron en aquel entonces y vamos aquí recorriendo de este lado también hay un pequeño juego es un tractor es un tractor que ya vieron miren se ve que no pero es un tractor si lo vemos así es un tractor miren a lo mejor le gustaban los tractores o no sé pero bueno vamos a seguir buscando también de este lado alguien que ya no nos acordamos por dónde pero lo vamos a buscar no nos preocupen lo vamos a buscar de este lado algún conocido también este bueno vamos a seguir de este lado a ver si lo encontramos estamos buscando una persona que a ver si si logramos este encontrar pero bueno seguimos este buscando de este lado y ahorita pues no hay mucha gente como yo les digo más este más al rato les voy a explicar un poco de lo que me dijo esta persona si quieres aquí te puedes sentar y le explicas es lo que estaba viendo pero nos vamos a mostrar ok les voy a comentar algo que esta persona que nos dijo el señor Pedro Tavala bueno ya llegamos aquí a esta parte hace rato bueno hace rato inclusive me dijo que tengo la fecha exacta que el me dijo este que el 15 de marzo de 1948 el 15 de marzo de 1948 fue cuando se recibió de presidente el señor don Juan C. Cuau y en 1949 fue donde se gestionó este panteón y entonces ellos nada más hicieron lo que es el arco como les dije hace rato ellos son los que hicieron ese arco nada más y toda la comunidad hizo toda la barca yo no sé cómo se organizaron que de verdad agradezco a aquellas personas espero y no equivocarme a lo mejor todavía algunos están en vida la verdad les mando un abrazo muy fuerte donde quiera que estén y los que hayan colaborado aquí en el en este panteón pues no es nuestro panteón como muchos dicen no se llama panteón es nuestra casa que algún día vamos a estar aquí y vamos a llegar aquí y se siente bonito de recordar nuestros fieles y como les digo vamos a acuérdense bien me gustó mucho que esta persona don Pedro Zavala que me haya dicho pues esta pequeña información él se acuerda yo le pregunté inmediatamente me dijo el 15 de marzo de 1948 cuando se recibió de presidente cuando tomó cargo aquí en nuestra comunidad de San Antonio Cacalotepec en aquellos años y luego luego inmediatamente me dijo en 1949 fue cuando gestionó el panteón y toda la comunidad toda la comunidad pues se formó se organizó para que hicieron esta barda ahora como ustedes ven esa barda ya pues la terminaron y es un orgullo para ellos mis felicitaciones para ellos hoy en día pues hay muchos jóvenes que con todo respeto yo lo digo que a veces como en aquellos tiempos se organizaron se organizaron bien para hacer cosas que nos faltaban y hoy en la actualidad nos hacen falta muchas cosas y ya no hacemos nada por nuestra comunidad nos debemos de organizar invito a todos nuestra comunidad que nos organicemos para hacer algo por nuestra comunidad porque yo a veces digo no puede ser que en aquellos tiempos se organizaron pues si fue una organización yo no se como lo hicieron y me imagino que es un orgullo para ellos haber hecho este panteón esta barda y la verdad agradezco al señor Pedro Zavala que pues me haya dicho esta pequeña información y le digo como voy a recordar este me dijo esta persona que este panteón era en dos partes eran dos dueños de aquí para allá eran dos dueños era este don Juan Cuamane que era un dueño y Candelario Cortés era el otro dueño o sea que de aquí para allá eran dos dueños me imagino que le compraron en ese entonces el terreno este y pues ahí está ahí están los resultados ¿no? de nuestro panteón y y me acaba de decir el señor le digo que don Pedro Zavala que me dice que donde está bueno aquí como ustedes ven la piedra que está aquí la cruz donde me dijo que de aquí para allá ese fue que lo donaron no sé quién lo haya donado me dicen algunos vecinos que es este que es ejido y que lo donaron pues no sabemos en realidad así me dijeron algunos vecinos que de aquí para allá y así como me dijo don Pedro Zavala fue que donaron pero me imagino que son ejidatarios por ahí me dijeron que son ejidatarios que fue lo que donaron entonces me imagino si eran en dos partes este panteón eran dos dueños entonces de aquí para acá pues me imagino que son los ejidatarios pero bueno este vamos a seguir en nuestro trayecto y como les digo vamos a los felicito al señor don Juan Cuamani no tengo ni idea si es que vive o si ya se nos adelantó de verdad los felicito y si ya se nos adelantó pues un abrazote hasta allá y don Candelario Cortés igual pues gracias por haber aceptado a lo mejor esta venta de tierra que ahorita pues tenemos donde venir a sepultarnos o vendremos algún día y bueno pues vamos a hablar un poco de nuestras tradiciones y costumbres vamos a hablar un poco de nuestras tradiciones y costumbres yo les dije que hace rato pasé con uno de mis abuelos y mis abuelos pues hace años era que ellos hacían pan mis abuelos ellos hacían pan una semana antes de de estos días ¿no? de día de muertos ellos hacían pan yo me acuerdo que ellos hacían pan tenían su horno porque tenían así de bolita ellos hacían su horno y y hacían mucho pan yo recuerdo era un niño y que venían hasta después los vecinos a hacer el pan yo recuerdo que terminaban bien cansados porque pues movían la harina pues hacían los preparativos para hacer esos panes que aquí se acostumbra como unos panes lo que son rosquetes rosquetes también hacen hojaldras este yo recuerdo que hacían también algunas figuritas como le decían pan tlacotona son unos largos que le cortaban así tlacotona porque los cortaban en varias partes esos panes los hacían mis abuelos hace algunos años igual también hacían algunas figuras como hacían unas figuras de canastas que hoy en día ya no los veo en esos entonces hacían mis abuelos unos panes de canastas que les hacían bien donde les agarraban les ponían este ajoholín y hasta les hacían algunas pequeñas figuritas ahí y pues hacían esas figuras hacían hasta perritos y como yo les decía que venían hasta la escalantiga de nuestro pueblo vecino y era un orgullo de que venían de otro pueblo a hacer sus panes hasta acá una semana antes del día de muertos hacían mucho pan mis abuelos y pues mis abuelos era en aquel entonces porque ya se nos adelantó el señor Domingo Chantes era mi abuelo y su esposa pues era la señora Carlota era su esposa mis abuelos eran mejor conocidos bueno los conocían como como Don Domingo Arenas así era su apodo no sé por qué les pusieron arenas pero no sé pero bueno así eran ellos así los conocían mis abuelos y bueno aquí se pone la ofrenda el 28 de octubre como les digo les digo para los accidentados para los accidentados y y aquí repican las campanas como ahorita están repicando las campanas todo el día y toda la noche repican campanas dicen que porque llaman a las almas a que vayan a sus casas entonces así es como les tocan las campanas día y noche y este pues el 1 de noviembre es lo que me dijeron algunos vecinos que el el 31 de octubre a las 12 del día vienen los niños ya que llegan a sus casas al otro día se van el 1 de noviembre a las 12 del día se van o sea que regresan a donde tienen que estar igual siguen repicando las campanas a las 12 del día se van y luego el 1 de noviembre dicen que llegan los grandes y los reciben con inciensos y todo porque yo los he visto en algunas casas igual siguen repicando las campanas todo el día todo el día es la costumbre de aquí de nuestra comunidad y el 2 de noviembre igual se visita algunos familiares a los que tienen padrinos pues van a sus casas llevan bueno en la mañana hace años yo recuerdo que mi mamá nos mandaba con unos padrinos que yo tengo nos mandaban a tole y nos íbamos a visitar se visitaba dos veces en la tarde pues ya era el mole ya llevábamos mole carne tortillas y se iban a visitar a los padrinos aquí en nuestra comunidad se acostumbra a que se visitan a sus padrinos padrinos de bautizo como es en la religión católica se conoce como padrinos de bautizo de confirmación de boda no sé así es como se acostumbra acá en nuestra comunidad esto es un poco si alguien de ustedes sabe que es lo que más hacen o que es lo que hacían nuestros abuelos nos gustaría que nos comenten de verdad se los agradecemos mucho y así es nuestras costumbres de acá y cuando llegan con sus padrinos a sus casas los ahijados llegan a sus padrinos de sus casas conviven entre familias conviven entre familia comen disfrutan un momento en familia entre padrinos y ahijados y luego antes de irse se acostumbra aquí que se les da la calavera muchos dicen y que es calavera no es una calavera el cráneo de un muerto se le dice la calavera porque es la costumbre que los padrinos a sus ahijados se tienen que dar un pequeño un pequeño obsequio en algunas partes les dan trastes platos eso es lo que les dan en algunas partes pues les dan dinero no sé y así es nuestras nuestras costumbres aquí en nuestra comunidad de San Antonio Cacalotepeque bueno pues vamos a seguir un poquito caminando para que ya más adelantido les cuente yo la anécdota mande no me cuentas no pues Julio me dijo que era donde se hacía la misa pero por acá ajá yo también bueno entonces eso es un poquito de nuestras costumbres aquí de tradiciones y costumbres y vamos a a seguir caminando ¿qué tiempo llevamos? ya es la hora ya es la hora para ir más rápido ya vamos a seguir recorriendo por acá pero no encontramos no sabes papá ¿conocés? no, no, no no, no no, no vamos a seguir caminando donde se hacía la misa y a un lado ajá pero no la encuentro medio chistado bueno vamos a ver este de este lado no encontramos alguna persona pero bueno vamos a seguir caminando de este lado y como yo les dije hace rato miren algunas pequeñas frutitas son unos como manzanitas me imagino ahí están pero yo les digo por respeto los dejamos ahí porque pues son de ellos ¿no? son sus plantitas y vamos a seguir caminando de este lado vamos a seguir caminando de este lado aquí miren José Nicolás Ángel Coyo Tlachi y pues si no mal recuerdo es el del salón Lupita ¿verdad? es el del salón Lupita y aquí también ya se van algunas personas ya vinieron a ver las flores y ya vinieron y pues ya se van vamos a seguir ya caminando de este lado porque nos falta un poquito de este lado recorrer y vamos ahora así como les dije al azar vamos al azar y vamos a dejar otra rosita y vamos a seguir caminando porque ya nos estamos despidiendo ya les mostramos aquí de nuestra comunidad pero antes de que nos vayamos vamos a ver esta pequeña capitita que es muy diferente se ve bonita se ve bonita y ya llegamos de esta otra parte del panteón y ustedes ven pues miren tiene este hace un un acabado bonito y como les digo cuando es de cemento y eso otra vez el tiempo se llega a desgastar se llega a desgastar y como yo les digo pues ya es este gusto de cada quien vamos a seguir recorriendo de este lado y antes de que nos vayamos voy a pasar a visitar miren aquí hay algo diferente también hay algo diferente miren aquí hay unos me imagino que son perros son unos perros que ahí cuidan o si le gustaban los perros Rafael Cuaucle Cuaucle 23 de diciembre de 1981 y el 25 de noviembre del 2018 es apenas es apenas vamos a seguir miren algo diferente también antes de que nos vayamos nos pasamos y salimos con un hijo de este lado también y el señor Cuaucle 28 de enero de 1949 17 de enero del 2021 el señor Julio bueno yo si recuerdo de esta persona miren sin querer llegué me acuerdo de esta persona que es el que vive por allá vivía por el cerro que él también bueno pues este una persona muy buena persona conmigo también le vamos a obsequiar este una rosita que gracias a él pues miren también está una camioneta de pura piedra vamos a obsequiarle también una rosita este ahí está y vamos a seguir nuestro recorrido porque ya caminamos el recorrido de aquí de nuestro panteón y ya lo vieron de este lado vamos a pasar a visitar y les voy a contar la anécdota bien rápido ya para que nos vayamos ya llegamos al final de esta parte ya llegamos al final de esta parte y antes de que nos vayamos pues de veras les agradezco mucho hay algunos saludos no de este lado ahí ya no recuerdo el mundo está mi abuela hay esto que es aquí ah si miren antes de que me vaya quiero también pasar a dejar una una rosa a mi a mi abuela que es la señora Carlota Isabel Mixnáhuatl no recuerdo que dice ahí 1930 y falleció el 9 del 2018 es mi abuelita bueno que también le voy a le vamos a alejar aquí alguna pequeña rosa alguna rosa con cariño y bueno este les voy a contar una anécdota bien rápido antes de que nos vayamos porque ya nos vamos a ir de este lado a ver donde bueno vamos a de este lado de este lado de este lado mejor vamos a de este lado ya mostramos todo lo que es la parte del panteón y se ve bien ahí pues voy a contar una pequeña anécdota antes de que se me olvide bueno antes de que se me olvide si se escucha antes de que se me olvide pues que luego a veces este se me olvide ahí o me va miren bueno hace años como les digo aquí nuestra costumbre de aquí de nuestra población se acostumbra a que se van al molino bien temprano era este en ese entonces bueno yo tenía como unos 6 años que que yo tenía y yo seguía a mi mamá seguía a mi mamá porque iban a ir al molino al molino iban a a moler el tamal porque este iban a hacer las tortillas aquí se acostumbra que el la primero van al molino bien temprano y y preparan pues los tamales inclusive a veces amanecen ¿no? en algunas partes en aquellos tiempos la mayoría amanecía hoy ya no mucho pero en ese entonces este mi mamá se levantó bien temprano y yo tenía como 7 años y espero que me crean lo que les voy a contar ahí en la calle niños héroes y Hernán Cortés y no recuerdo la otra calle que es hace años ahorita ya es calle hace años nada más había una vereda vereda se conocen como cuando nomás camina una persona eso se llaman veredas en ese entonces yo seguí a mi mamá porque iba a pasar a traer a una vecina fuimos hasta su casa de la vecina y este y nos metimos eran como las 4 de la mañana si no me equivoco más o menos este llegamos a la casa y mi mamá pasó a traer a la persona para que nos fuéramos todos al molino entonces yo yo me estaba aburriendo y que salgo a la calle que salgo a la calle y entonces en ese entonces yo vi una fila de puras velitas el el primero de noviembre vi una una fila de puras velitas las ceras las que arden son de este tamaño más o menos yo las vi estaban así ardiendo eran más o menos como como unas 20 velitas yo bien que recuerdo las vi las velitas y estaban ardiendo así de filita en la veredita y no había en ese entonces mucha luz entonces yo vi las velitas y dije pues vámonos que recorro a ver a mi mamá y le digo oye mamá ven para acá y dice que te pasa y le digo no ven 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 para acá ven a ver esto lo que yo vi y que sale mi mamá y las velitas donde estaban ahí ya no estaban las velitas ahí ya estaban más para allá como unos 6 metros más para allá pero estaban así de filita bien formados estaban ardiendo y me dice déjalos hijos ven para acá déjalos no les hagas nada déjalos ven para acá no sé si lo hizo para que no me asustaran no sé pero no me dio miedo entonces yo volví a regresar hacia adentro y ya cuando salió la persona pues ya este cuando salimos ya no había nada y a través del tiempo tiene como 2 años le llamé a mi mamá y le dije oye mamá te acuerdas de esto de esto cuando vi las velitas y estaban ardiendo y le dije sí sí me acuerdo le digo oye ya dime así la verdad tú los vistes o no los vistes porque yo sí los vi y me dice la verdad no vi nada yo nomás seguí la corriente para que no se asustara y eso pero pues pasan muchas cosas en estos tiempos y yo creo que a todos ustedes les ha pasado algo así similar o a lo mejor diferente no sé dicen que los muertes se levantan y se van donde vivieron no sabemos la ciencia cierta pero bueno eso fue una pequeña anécdota de lo que me pasó en aquellos años me han pasado algunas otras cosas más pero pero yo se los cuento a ustedes y ojalá y me crean y si no me crean pues igual es respetable y pues como ustedes ven bueno ya recorrimos nuestro panteón y pues yo creo que ya nos ya nos vamos a ir este ya terminando el programa ya nos vamos este vamos a a botar una persona pero ya ya no está yo creo que vamos a poner acá a esta persona de este lado vamos a ver ya por último de este lado para que no este terminamos de este lado por último vamos a poner esta rosita de este lado y ya nos vamos a ir y esto fue una pequeña este una pequeña este les digo un pequeño efecto ahí nos quiero quedar ahí por último porque ya nos vamos a ir esto fue una pequeña demostración les mostramos lo que es nuestro panteón de aquí de nuestra comunidad de Cacalocepe bueno pues como ven ya hemos recorrido nuestro panteón les hemos demostrado nuestro panteón de aquí de nuestra comunidad de San Antonio de Cacalocepe y pues nos vamos retirando vamos a ir saliendo otra vez nuevamente y nos vamos saliendo porque pues ya nos vamos y como ustedes ven les dije en 1950 fue cuando se terminó el panteón y como ustedes ven pues les deseo a todos un feliz día de muertos a todos a todas nuestras tradiciones y costumbres y un servidor de ustedes el payaso paletón este fue un programa de super domingo de cotorreo un día especial visitando a nuestro panteón de nuestra comunidad de aquí de San Antonio de Cacalocepec y nos vemos hasta el próximo programa muchísimas gracias hasta luego chau chau